Bien, y continuamos conociendo los resultados de esta segunda elección en diferentes puntos del país. Nos vamos a ubicar en el Distrito Central, en donde ya se han dado a conocer estas estadísticas a través del sistema TREP. Acá se puede observar que Bernardo Arevalo, quien es el virtual ganador de esta segunda elección, obtuvo 377.500 votos a su favor, lo que representa un 79.61% del total de los votos válidos que se emitieron en el Distrito Central. En el caso de Sandra Torres, candidata a la presidencia por el partido UNE, se logra observar que obtuvo un total de 72.354 votos, lo que equivale a un 15.26%. Y continuamos conociendo estas estadísticas que han sido publicadas a través del sistema TREP. Ahora, el total de votos que han sido válidamente emitidos. Acá se puede observar o contabilizar que son 474.141 votos válidos los que se emitieron en el Distrito Central. También se han contabilizado 8.862 votos inválidos y en esta región del país se han presentado 54 impugnaciones, que era lo que comentábamos anteriormente en el tema de las impugnaciones. Las impugnaciones deben ser evacuadas a través de las audiencias de revisión que se realizarán en estos días. Mientras tanto, la participación ciudadana fue de un 57.05%. Ahora bien, en el caso de las actas, se contabilizaron 2.023 actas, las cuales ya fueron procesadas, pero 2.022 han sido publicadas. Es decir, el 99.95% de las actas ya fueron publicadas, que realmente en este caso la diferencia es casi nula. También otro de los datos que se pueden contabilizar, hablábamos ya de los votos en blanco, que son 6.132 votos en blanco y 18.155 votos nulos que se emitieron durante esta segunda elección. Acá los votos que se emitieron en las diferentes mesas son 474.141 votos, los cuales se emitieron en este distrito en las diferentes mesas. Así que este es parte del resumen de las tendencias que se lograron observar en los diferentes distritos a nivel nacional. Ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. Ya volvemos con más información.